¡Buenos días! Necesita mayor ejercitación, pero... Continuamos con más del programa en la mañana de este día, jueves, 8 de septiembre, en Buenos Días, en Nicaragua, le doy esa pausa comercial, y continuamos con actividades en las cuales le permiten a ustedes disfrutar, conocer, crecer, recrearse, pero a la vez el hecho de poder ser día a día, adquirir un conocimiento diferente, que obviamente le permite ser una mejor persona. Ahora, dentro de todo esto, tenemos también estas actividades que nos hacen ejercitarnos, pero no solo el físico, también la mente, uno de ellos es el ajedrez. Es por eso que tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado José Alfredo García, él es del Club de Ajedrez de Atena, el cual vamos a hablar con él sobre jugar ajedrez en el gimnasio de la mente. Me encanta el tema porque obviamente vamos a hablar de algo que va a enriquecer su conocimiento y su agilidad mental. Mi estimado José Alfredo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por esas palabras y la oportunidad de estar nuevamente por acá. De parte del Club de Atenea, la verdad que nos sentimos agradecidos de tener este espacio y venir a compartir con los televidentes y con ustedes también, ¿verdad? Nosotros en el Club de Atenea vemos el tema del gimnasio de la mente, pues porque el ajedrez tiene muchas facetas, ¿verdad? Y pues una de ellas es el tema de aprender a pensar. Normalmente uno cree que, bueno, naturalmente todos los seres humanos podemos pensar sin ningún entrenamiento necesario, pero aprender a pensar va más allá de asociarlo con la parte cognitiva. Aprender a pensar implica aprender a manejar tus emociones, aprender a tomar decisiones, aprender a ganar y a perder inclusive, ¿verdad? Entonces el ajedrez, como tiene una edad más tan amplia desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de manejo de las emociones, nosotros nos vemos desde enfoque el tema del gimnasio de la mente con el ejercicio del ajedrez. Uno de ellos, pues como decíamos primeramente, es la parte de aprender la técnica, ¿verdad? La calidad de juego que vos podés proponer. Por otro lado está la parte de poder autogestionarte, es decir, de manejar tus emociones, tu impulso al momento de estar realizando una partida. Y el tercer elemento, que es el pilar que le da cohesión y fuerza a esto, es la parte filosófica, la parte de poder reflexionar de las partidas, poder reflexionar, ir más allá de lo evidente, de lo obvio en la partida, de que si ganaste o de que si intercambiaste una pieza, que si tenés mejor posición. Es más bien poder hacer esa conexión entre una partida de ajedrez, que puede ser un momento de diversión, de convivencia, con un amigo o con un oponente serio que tengas, ¿verdad? A poderlo conectar de cómo nosotros actuamos en el día a día de nuestra mente. Es interesante cómo lo están mencionando, porque muchos que hemos jugado ajedrez, que nos gustan los ajedrez, que conocemos un poquito a ajedrez, lo hemos aplicado de diferentes formas en diferentes etapas de nuestra vida. Vos decías, por ejemplo, ahorita final, hablabas del poder reflexionar, de nuestro acto, de nuestras acciones, de poder tomar decisiones correctas, justas, adecuadas en el momento preciso, que es el ajedrez, también lo hace en el momento que está llevando a cabo esta disciplina, que inmediatamente tenés que tranquilizar las emociones, el pensar con cabeza fría, diría mucho. El hecho de manejar, por ejemplo, yo, de algo muy personal que puedo decir, es de que el ajedrez te ayuda a manejar no solo las emociones, el hecho de también cómo las transmitís, las canalizadas. O sea, la alegría, la tristeza, la ansiedad, la adrenalina, el poder todo canalizar, o sea, el ajedrez te permite que en una actividad que acelera tu corazón cuando vas a llevar a cabo un jaque o un movimiento, lo hagas de una manera tan determinada que no se manifiesta. Y esto lo puedes llevar a cabo en la vida cotidiana, en cualquier tipo de circunstancia, laboral, familiar, amorosa, porque has sabido entrenar y canalizar tus emociones. Y desde la parte, vos lo decías, el mantener la mente ágil, el practicar el ajedrez te hace que vos hagas un ejercicio mental constantemente porque tenés que recordar movimientos, tenés que recordar partidas, dónde vas a poder llegar a cabo el ataque. Todo esto te permite el poder reflexionar desde una disciplina deportiva como la ajedrez. Claro, por favor. Sí, vos mencionabas algo bien interesante, y es la capacidad de recomponerte ante una situación. Vos podés prepararte, ¿verdad? Vos podés creer que tenés la partida y todo, pero a veces pasan cosas, ¿verdad?, que cambian los escenarios, algo que quizás no veías, y de pronto podés entregar una pieza. Y en ese momento toda tu preparación se te puede venir abajo. Y ese es un pequeño ejemplo de las cosas de las que nosotros, cada vez que nos reunimos, siempre disfrutamos de las partidas, ¿verdad? Es valioso mencionar que hay personas desde niños hasta adultos, y es bonito ver adolescentes, ver profesionales de diferentes disciplinas, y que más allá de esos atuendos de la vida, ¿verdad?, estamos los seres humanos que podemos conectar a través de esos elementos humanos que el ajedrez nos permite. Entonces, la capacidad de poderte recomponer de una partida es cómo te recompones ante la vida, ¿verdad? Cuando tenés un plan y algo, ya sea por alguna situación muy compleja, algo que no controlás, y la vida te deja como desorientado. Entonces, sobre eso nosotros nos montamos para hacer elementos de reflexión y poder regalar, más allá de la calidad de juego que podemos desarrollar, una calidad humana, un espacio de convivencia que nos acerque. Entonces, eso es algo muy valioso. Cuando hablamos también del tema de gimnasio para la mente, naturalmente cuando nosotros pensamos en gimnasio, pensamos en salud también. Y es interesante cómo en una entrevista, León Sol García, que es un gran comunicador del ajedrez y de referencia mundial, él cita en una de estas entrevistas de que el ajedrez lleva salud y está demostrado que hay estudios y hay psiquiatras que ya recetan ajedrez para los niños con TDA, por ejemplo. Entonces, a él le hacía una pregunta de que si el ajedrez es aburrido o no, y él lo responde de esa manera. Dice, si tiene la capacidad de mantener entretenido a un niño con mucha hiperactividad, entonces, naturalmente no es aburrido. Y la gran cantidad de posibilidades que esto tiene hace que la naturaleza de la mente se mantenga equilibrada. También hay estudios que han demostrado que el ajedrez ayuda a retrasar la aparición del Alzheimer o a gestionarlo cuando esto está en sus primeros niveles, por así decirlo. No, en la parte senil, que todos como seres humanos nacemos, crecemos, estapa adulta y comenzamos a envejecer, así también pasa en el cerebro. Y obviamente hay circunstancias y situaciones que ya por la parte senil, pues uno puede adquirir. Y el ajedrez, vos lo has dicho, eso lo dicen los neurólogos, eso lo dicen también los doctores, que es un deporte que te permite mantener tu cerebro activo. Y también algo que me encanta que estás mencionando es el hecho de que donde se ve reflejado el ajedrez, es la parte que no va a... Aquí no tiene nada que ver la experiencia, aquí no tiene nada que ver condición física, aquí no tiene nada que ver la edad, porque hay niños desde 11 años, 12 años, que ya tienen 8 años o 5 años, practicar ajedrez, que se han enfrentado a personas que juegan a edad de 20, 30 años, y que el niño, el ajedrez, aprenden los adultos. O sea, te das cuenta que es un deporte tan integral que permite el poder también aprender en cualquier etapa de tu vida. Puedes recibir desde un niño y un niño obviamente vas a recibir desde un adulto. Pero es algo tan importante el poder llevar a cabo esta práctica y que es mejor que usted padre de familia sin incultar a sus hijos, usted lo practique desde el hogar. Mi estimado José Alfredo, ¿cómo pueden contactarse con el club de ajedrez Atenea para que puedan nuestros amigos televidentes también involucrarse? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo pueden hacerlo? Nosotros estamos ubicados en Colonia Los Robles, de donde fue el antiguo chamán, 50 bar al sur, mano derecha, casa número 25. Nosotros nos reunimos justamente este sábado, nos toca reunirnos porque lo hacemos con una frecuencia de dos encuentros mensuales. Nos reunimos los sábados en la mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, ¿no hay edad? ¿Cómo dice? ¿No hay edad? ¿A partir de qué edad? Bueno, podríamos a partir de los 6 años en adelante. Ahí tenemos... Ahora, hay un paradigma de que para jugar ajedrez se tiene que ser inteligente, o el temor, uno de los primeros temores es que me van a ganar. Pues, en realidad, esa es parte de las cosas que nosotros reflexionamos, ¿no? Porque muchas veces no damos un paso en la vida y estamos capacitados para darlo, pero es nuestra propia mente que quizás no está muy ejercitada. O hay muchos temores que nos permiten dar ese paso. Y en el ajedrez no se requiere ser inteligente. Más bien, diríamos, ejercitarte a través del ajedrez te afina tu nivel de inteligencia que tú ya posees, ¿verdad? Naturalmente. Así es. Y esto, pues, las puertas están abiertas, el Club Atenea los va a recibir. Tenemos gente que ha llegado al club que solo sabía que existía el peón y el nombre, no sabía ni cómo se movía la ficha. Imagínate. Y hoy lo disfrutan, hoy comentan, y hoy ven toda la cosecha que el brindar un par de horas de su tiempo a este bonito deporte, ejercicio, ciencia, arte, porque el ajedrez puede ser todo eso, ¿verdad? Te permite irte nivelando e ir gradualmente, pues, construyéndote como deportista y como ser humano. Mi estimado José Feo, muchas gracias, ¿viste? Un gusto, gente, por acá. Ahí está la invitación. Este sábado usted no se lo pierda, sea partícipe del Club de Ajedrez Atenea. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12.nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!